Me corregían porque no es el Bahiano, es Bahiano. Pero bueno, yo digo que como buena Santa Fecina... Yo no te corregí, ¿eh? No, no, vos no. No, por favor. No, no, no. Por ahí atrás. Claro, nosotros decimos él y la todos. Yo soy la Sole, ¿no? Igual cuando empieza el artículo adelante es como que se pone más popular la cosa. Claro, pero no es porque es una cuestión artística que yo me llamo la Sole. A mí, en mi casa, en mis amigos me dicen la Sole o la Pastoruti. ¿Sabes cómo lo luchas? ¿Pedís que digan soledad o la Sole? A mí me gustaba que diga... A mí en una época yo peleaba porque pongan soledad, ¿viste? ¿Y ahora? Y ahora ya como que me rendí... La Sole. ¿Qué le ponga la Sole? A mí me pasó a mí. Igual no me molesta, ¿te juro? No me molesta en los mínimos. Pero me parecía como mucho más prolijo soledad. No sé. Igual no he reniado de mis raíces ni de mis artafesinadas ni nada. Pero es como que a veces, como vos decías, la Sole. Hay gente que me gastaba acá en Buenos Aires diciendo la Sole, como si yo me llamaría la Sole, como, ¿viste? En España que a veces hay... Sí, sí, sí. Como si yo me sentiría grande. La Lupita. Claro, como si yo fuese la única Sole, ¿entendés? Es la Sole. En realidad, nada, la gente me dice así, qué sé yo. No, para eso, tío, se torna popular. Bueno, hablando de nombres, ¿por qué Ray Mago de las Nubes es el último disco? Ray Mago de las Nubes es... Dentro de todo el repertorio que iba eligiendo para ese disco, en un momento dije, yo quiero hacer esta canción porque a Ricardo Vilca yo lo conozco en Tilcara. Y en Tilcara, bueno, fue un momento muy triste para mí porque realmente uno de mis hijos, el más chiquito, estaba siendo internado en ese momento con bronquiolitis y yo estaba lejísimo y ya había tenido otra experiencia de internación con él y no fue para nada buena. Así que me puse bastante mal. Pero tenía que hacer la nota con Ricardo Vilca. Yo lo quería conocer a Ricardo Vilca. Y Ricardo Vilca a mí me... Un prócer también. Claro. Y Ricardo Vilca yo lo conocía por divididos. Y Ricardo Vilca, bueno, lo conozco, me empieza a tocar cuando una de las canciones de la entrevista fue Ray Mago de las Nubes. Los chicos chiquititos del pueblo aquel solo quieren pan agua. Y él la tocaba y yo estaba con un nudo acá y miraba, ¿viste? Miraba el diapasón y ya de tanto mirarlo se lo estaba por romper solamente con la mirada al diapasón. No porque no me gustara, sino porque estaba... Justo, claro. Es un tema que te toca. Viste, justo ahí, yo estaba sensible. Hice un tema y yo dije, tengo que volver a Buenos Aires ya. Terminé la nota con él y me fui. Y me quedó esa canción dando vuelta en la cabeza. Pero pasó el tiempo, cuando llega el Ray Mago, que yo decidí hacer un disco no de autor, sino más que nada de intérprete. Y yo empiezo a elegir canciones, ver qué canciones, hablar con el productor. Bueno, esta le digo, yo quiero hacer Ray Mago a las Nubes. Escucho la versión de León. Es que esa canción es Letra de León. Claro. Y música de Ricardo Vilca. Digo, yo la voy a hacer, la quiero hacer. Estaba empecinada a hacerla. Cuando tengo todo el repertorio, digo, ¿cómo llamo a este disco? Porque realmente no tenía un nombre. Aparte hay una variedad musical que es difícil de, claro. Y cómo llamo a este disco, ¿no? Y me pareció Ray Mago a las Nubes como un nombre, una de las canciones, elegirlo como que sea parte del repertorio. Y me pareció un nombre también así muy, con mucho vuelo. O sea, era pensar por qué, ¿no? Ray Mago a las Nubes. Y lo elegí como nombre de un disco que representara al resto, al resto de las otras canciones. Es hermoso el disco. Sí, es muy lindo. La verdad que no es un disco que pensé para vender discos, valga la redundancia. Es un disco que tenía que ver más con una necesidad. Yo creo que a esta altura ya no se piensa en ese resultado. No, no, está buenísimo que la gente invada las disquerías a comprar un disco. No, ojalá ocurra. Pero te voy a decir que antes sí, a lo mejor vos decías, bueno, a ver, hay un par de temas que vos decís pueden ser hit, este para la radio, este. Ahora es como que ya no se sabe cuál es la fórmula. No se sabe cuál va a ser la fórmula, exactamente. Pero la elección de hacer un disco así era más que nada para interna, ¿no? Porque yo dije, aparte, el público que empezó a ver, a prestarle atención a lo que yo hacía, más allá del público de años, que ya se volvieron grandes y que vienen con los hijos, y el público que conoció el origen y lo original que fue la banda en esa época, con el programa también se fue sumando a diferentes públicos. Entonces se me acercaban señoras grandes y me decían, muy lindo su programa. Dice, ¿va a ser algo de lo que vio? Y yo le decía, sí, señora, en algún momento voy a hacer. Y así pasaba la gente y me decía, muy lindo su programa. Entonces yo, va a ser algo. Dije, si todo me escuchaba a la gente. Va a ser algo de lo que vio. Y yo vi tanta cosa y escuché tanta cosa que, bueno, en un momento era como una necesidad de, bueno, yo realmente no detona en el momento, detona posteriori, lo que vos ves. Y me estaba, en el disco de autor, si bien estaba bien encaminado. Porque vos estabas componiendo. Yo estaba haciendo un disco. Vos siempre te vas como a las playas, ¿no? A componer. A veces, me gusta así. ¿Seguías haciendo cosas con Matías, con Zapata? No, ya no, hice tres discos con él, de productor. Este, no, no, ahora estoy haciendo un trabajo más de banda con los músicos que tengo, que tienen buenas ideas también. ¿Y qué te hace? ¿Te juntás con la banda? ¿Cómo ensayar? Sí, armamos, sí, sí. Y a ver qué sale. Papel, plan de banda. O sea, siempre, mis músicos siempre estuvieron dentro del marco de banda. O sea, fueron tratados como banda. O sea, no el solista antipático, sino... No, yo soy solista, pero no sé si soy antipático. Los incluyo. Pero no, con respecto a... ¿Puedo decir la verdad? Estuve mirando muchas años. No, por eso. Sí, tenés que decir la verdad, estás obligado. Antipática para nada. No, yo lo sé. Por eso también estoy acá, porque sé que la señora... No, no, pero en los ensayos... No, bueno, pero esos son... Ahí sí que me convierte. A veces soy medio... Pero además que no, por la llegada tarde, por no haber preparado algún teléfono, pero no... Este era uno de los más vagos, este, porque este confía en su instinto, ¿viste? Todos confiamos en el instinto. Sí, está bien, pero demasiada confianza tiene. El problema es que cuando vos tenés que acoplar una banda, a veces es complicado, ¿no? No, sí, ahora sí es complicado. La dirección, la dirección, la dirección se complica, ¿no? Porque uno puede tener las ideas... Claro, el director se me ponía ahí los pelos. Pablito Santos y... ¿Cómo te explico que es de esta manera, viste? Entonces, bueno, el lenguaje musical, muchas veces uno necesita un nexo, ¿no? Pero, pero no, bueno, y ese disco fue más que nada... Rey Mago fue con, volviendo al tema, fue con esa idea de, bueno, yo tengo que esto tiene que salir por algún lado. La verdad es un disco maravilloso y lo considero así como multi-target, porque yo lo escucho con mi hija. ¿En serio? Y sí, porque ahí, viste, no sé, escuchás El Burrito o El Pescador. El Burrito es una cumbia colombiana de una agrupación que se llama Yerba Buena, colombiana. A mí me encanta la cumbia. Ah, mirá, sí sabía que tenías gustos más allá. Sí, sos santafecina con los palmeros. Bueno, los palmeros fueron los que trajeron, o sea, lo más cercano a la cumbia colombiana son los palmeros. Pero aparte, ese tipo de cumbia, y así hecha también, vos tenés también como ese sabor en ese disco. Yo lo escuché por Roxana Bonetto, que es una artista que tiene también su repertorio, chiquito, que se mueve en un círculo más chiquito. Pero bueno, yo venía escuchando a Totó la Mompocina y tratando de ambientarme a ver con esas canciones. Por ejemplo, Agarrate Catalina hace su entrada en Calle Luna, Calle Sol, una vieja canción de Willy Colón. Y Abel Pintos grabó, grabamos un reggae del Chacho Echenique, la copla de Doni Ubenza. Sí, que está buenísimo. Y Abel dijo, buenísimo, y vino. Abel es muy gaucho, en esas cosas se prende. Es buenísimo, divino. Yo lo vengo siguiendo en Twitter también, viste, porque... Ahora te va a seguir a vos también. Yo te sigo a vos, me parece. Yo no te sigo a vos porque no te estoy leyendo. ¿Vos cuántos seguidores tenés? ¿Yo? Con la voz debes tener 300, que sale, te quiero... No sé, ahora sé que hace mucho que no me fijo, pero sí subió muchísimo con la voz. Pero yo sé que es circunstancial, o sea... No, bueno. Vos y yo sabemos lo que la tele genera en un tiempo y después... No, 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 seguro. Jura la triste realidad. Pero muy contento con ese disco. Y eso no quiere decir que, bueno, mi marco ahora... Porque la idea nunca fue, soy folclorista, no soy cantante menor. Pero mira, hemos llegado a la conclusión con todos los artistas que vinieron acá, con todos, incluso los que están en las bateas de folclor, que ya se está viviendo una época en donde yo no le pondría a las bateas, viste, el género, salvo que, bueno, que saques un disco muy así de catálogo, de... Si no, es buscame por el abecedario, la B, o si soy santapecina lo buscaré con la E, el baiano, y listo. Y ya está, y llévate si te gusta mi disco y ya está. Mirá, volviendo a las anécdotas que me preguntaste al principio, me acuerdo cuando estuve con Blades, con Rubén Blades, en la nota le hice acá, en Panamá no lo encontré. Lo encontré acá cuando vino a hacer el Mundial de Tango, a cantar tango con la orquesta de Federico. Sí, no sabía que había venido. Vino a cantar tango. Y aprovechamos y nos encontramos con Blades en un capo. ¿Escuchaste Blades? Sí, claro. Este, y en un momento de la nota, bueno, él se metió, incursionó en política, y en un momento de la nota yo le pregunto si él, si Rubéncito, porque él es, viste, es muy del barrio. Sí. Si le digo, Rubén, usted va a continuar con la interesa, la política nuevamente, la cultura adentro de, y me dice, mira Baiano, a todos nos gusta lo melé, pero a ninguno le gusta que nos rompan los huevos. Así que yo dije, y yo me quedé, y dije, bueno, con eso enmarcó todo. Y con Juan Luis Guerra también fue una entrevista buenísima, porque bueno, Juan Luis Guerra estudió en Berklee, por más que, porque a lo mejor uno escucha, viste, canciones populares, o hace... ¿Vos creés que la hace alguien que...? Y decía, ah, la canción popular, bueno, la que hace Juan Luis Guerra es la bachata. Yo creo que nada es casual igual, ¿eh? No, pero se creen, muchas veces lo popular está equivocado en el pensamiento de mucha gente, que a lo mejor piensa que eso es fácil, como es popular, es algo fácil. Y Juan Luis Guerra, por ejemplo, exactamente. Hay muchos que son, creo que habrá rondado siempre esa anécdota que sale, ¿cómo afinas el bajo? O la primera mil, además tirantes, ¿viste? Hay mucha intuición también, y mucho, el hombre que empezó a tocar la guitarra para acompañarse en el medio mientras cuidaba a la vaca, no estaba un profesor diciéndole teoría y solfeo, ni poner el dedo acá. Sí, bueno, pero la naturaleza y la forma de vivir de todo lo que te rodea tiene alguna cosa que se sabe. Y muchas veces se pica en el pensamiento de decir, bueno, como es popular, viste, es fácil. Juan Luis Guerra estudió en Berklee, producción, músico y demás, y tiene una carga en lo que hace, por más que vos digas, la Billy Rubina, como bastante fácil, está bien, no es jazz, no es otro estilo más erudito, pero hay un erudismo ahí adentro también del conocimiento de las técnicas populares para hacer una canción popular, ¿no? O sea, y para que, bueno, esté emparentado y que la gente se sienta también a gusto y que diga, esto me representa, porque muchas veces lo que vos cantás o lo que hacés, tenés que tener a la gente que diga, esto me representa, o te representarán algunos. Y que te represente a vos sobre todas las cosas. Obviamente. Porque si no, ¿cómo lo sostenés también? Yo trato siempre desde mía, proyectar, si a mí me gusta, y yo lo voy a vender lo mejor posible, porque a mí me gusta, si vos no estás conforme con algo que hiciste, no lo vas a poder transmitir de la manera como para que la gente diga, ah, mirá, ¿entendés? Todo depende de uno. Después si a la gente le gusta, mató. Si a la gente no le gusta, y mató, o sea, todo bien, mató. Lo importante es que sea verdad. Y que sea sincero, más allá de los gustos, a los gustos, los colores, y creo que ahí estamos, ¿no? Y la libertad. Y la libertad. Bueno, te agradezco el tiempo que nos brindaste. No, un placer. Yo sé que andás un poco difónico, pero te animás al cierre musical después, ¿no? Sí, claro, obviamente. No sé, te preparamos una señal. Vino con un formato diferente. ¿Ah, sí? Sí, porque bueno, a mí también me gusta experimentar eso de diferente. Vine con Cajón, a cargo de Hernán Martín, con Johnny Monti en el bajo y Lucas Pagano en guitarra. Un formatito chiquito. Y me gusta experimentar eso un día con batería, otro día con todos los vientos, otro día diferente. Porque eso también a mí me hace sentir las canciones, por más que llegue a un punto de que tantas veces cantás, las escribiste o no las escribiste o las interpretaste durante tanto tiempo, durante tantas veces, durante tantos años, que en un momento vos mismo necesitás de que, bueno, formatear diferentes. O dejar de cantarlas o cambiarlas. O la vas cambiando sin perder ese leitmotiv que tienen las canciones. Seguro. Bueno, gracias de todo corazón. Placer por la invitación. Espero que la haya pasado bien. Súper. Ahora en ese escenario están los chicos de Humahuaca Trío. Me encantan. Con Marcelo. Pero después te esperamos a vos. El gran Sierra Musical es con Bahiano. Puedes decirlo, decirlo. Bahiano. Lo dije bien. Muchísimas gracias a ustedes también por acompañarnos. Quédense hasta el final. Estamos acá en el tráfico de Quirquincho. Qué grande, Apu. ¿En qué andan en el tráfico de Quirquincho? Es que ya no se hace mal los charancos con Quirquincho y entonces necesitamos, ahora que están prohibidos, hacer unos transgénicos. Bueno, y seriamente, ¿en qué anda Humahuaca Trío? Y presentando Originario, que es nuestro segundo disco, paseando por Buenos Aires, tratando de visitar a los amigos, yendo a tocar a distintos lugares y siguiendo con este camino Originario que, bueno, nos está llevando a distintos lugares. Estamos muy felices de presentarlo con este Quinteto Trío y, bueno, dándole mucha rosca a Originario. ¿Qué es lo que enseña Humahuaca? ¿Qué es lo que enseña La Quebrada? Uy, enseña un montón de cosas, sobre todo culturales. Desde enseñar cómo mostrar, uno cuando llega a La Quebrada Humahuaca te muestra un paisaje imponente, hermoso. De hecho, llegan miles de turistas todos los años a visitarlo de muchos lugares. Y después, cuando se van los turistas, te enseña a encontrarte con vos mismo porque te da una paz, una tranquilidad, que si no estás preparado, regrésate. ¿Tenemos un músico invitado hoy o forma parte ya del Quinteto Trío, como vos decís? Tenemos un músico invitado, Pedrito Borgobelo, porque el vientista se nos fue de Gira Neuquén. Bienvenido, Pedrito, una vez más. Y forma parte del elenco también Juan Cruz, que creo que es hijo de alguien que sabe mucho de esto, ¿no? Sí, 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 de otro que anda en el tráfico de Quirquincho. Si no, preguntale a él. ¿Cómo se llama tu papá? Jaime Torres. Jaime Torres. Un aplauso y un abrazo para el querido Jaime, que ojalá esté mirando a ver el programa. Bueno, jujuisito de mi alma encantada, como decía el querido maestro, poeta, Fortunato, Fortunato Ramos, que en uno de sus poemas dijo, jujuisito de mi alma encantada, la gente de Humahuaca, Trío, para todos ustedes y para toda la gente de la Argentina, va a seguir cantando ahora en Ecos de mi Tierra. Gracias por la presencia, muchachos. Muchas gracias. ¡Aplausos! La historia del pasado en estas tierras invadidas sin pensar Que intentaron toda voz callar Su historia distorsiona las verdades y el día sigue igual Y en cada lugar de mi pueblo Y en cada rincón de nuestra región Siempre estás vos Lo que mata no es la humedad El hombre, la mentira, tu miseria, nuestro sismo sin final Mi postre horrible, sos el capital La lucha continuada o de terra Hoy las piedras gritarán Que en cada lugar de mi pueblo Y en cada rincón de nuestra región Hoy llevás vos Intentando revolucionar Por Juana Bardolina Las abuelas, nuestras madres Y Nina Intentando revolucionar Esta ya es una mezcla que se hace con la ciudad Donde vivo yo Donde vos estás Donde viene y va Aquella gente Que viene de tu ambiente Y siempre siente Esto es lo que hacemos Lo que hacemos es arte Me llevo una estrella cruzando el río Siempre suelto con este viento Esto es lo que hago Y llevo mi acento Y llevo mi acento de jucuy Para el mundo entero Ay, 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 ay Negra bandida Sucu, sucu Ay, ay, ay Negra bandida Sucu, sucu Te voy a dar Te voy a dar Sucu, sucu Te voy a dar Negra bandida Negra bandida Negra bandida Negra bandida Ay, ay Ay, ay Voy a dejar que te enamorada de tu sol De pampa y silencio De salinas sin